El Colegio de Abogados de Honduras se ha pronunciado en contra de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, sede. Al sede inconstitucional, declara el administrador de este ente, José Valladares. Analizado desde el punto de vista jurídico, donde en estos momentos los diputados tienen que analizar la situación de lo que son las sedes. Nosotros solicitamos ante ellos que haya una derogación en vista de que estas leyes son dañinas al país, son leoninas. No puede haber un estado dentro de otro estado. Su presidente, Freddy Serrato, comenta que esta vulneración va en contra de la Constitución en su artículo 107. Y cuando de manera arbitraria se reforman artículos de la Constitución para poder meter dentro de la misma Constitución esta ley de la sede, eso es inverosímil, es increíble. Ese texto no cabe dentro de la Constitución. La zona impulsar desarrollo sería la Isla de la Bahía. No obstante, autoridades del Colegio de Abogados piden solucionar esta situación porque por eso no se va cediendo territorio. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Quentier Álvarez.